nueva sesión de grabación del mundo para el país de la verdad es que no sabía en el anterior capítulo en general está para mejorar mi lanza a 2 y de igual manera en teoría esto debería ser el final ya tengo los 27 los 7 van a ver al de guardado y las 5 tenía toda la pinta de que era una arena de combates en el caso de la pinta de que era un tipo de Directamente bala contra el segundo hermano? Wow! Todavía no me hago sus ataques, ni la primera paso. No, 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 no. Pato, como mago estás bastante duro y aparte tienes ataques cuerpo a cuerpo también bastante fuertes. Pato, no, 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 no se le rompió la… Ay no, que no se le rompió la costura. Vale, he hecho absolutamente nada Vale, vale, vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no sé qué son campos de batalla no sé qué se refiere su boca es sólo para parmear el acero de rango 2 elixir voy a probar que no estoy muy seguro que son estos campos de batalla no lo hemos hecho como tal pero vamos a testear y luego de eso corto y me voy a la zona de la segunda zona del juego a encontrar la última bandera que me falta y el único y me falta y ya lo regreso grabando siguiendo con historias principal que al parecer tan pide el nivel 17 creo que estamos cerca de ese nivel porque tengo como 15 niveles verdes 14 niveles verdes 4 de tierra y 2 de juego así que ya estamos hablando de casi 20 no aquí voy a ser un pequeño corto porque el cargado de las más del papel de todo no se le pesa mucho en la computadora y pues bueno vamos bien hoy de los patantes yo ayudo pero esta es una nueva zona completa hay que parece una nueva zona completa en la nueva zona completa la voy a jugar y tenemos 14 25 para poner una armadura más pesada me hizo más daño que la primera vez que bien la misma zona ok, lo voy a estampar un poquito eh estoy viendo venir vaya buen flechazo así es como deberían ser la mayoría de mis combates contra uno pero no lo estoy haciendo bien así que este pues tiene mucho daño es la misma zona me acabo de hacer parry una flecha, soy buenísimo no fue suerte primero de rango 1 uy 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 eso no está muy bueno la juego la juego Entró bien esa habilidad bien un uso de curación está bien un estandarte para subir al nivel encontrar los 7 en la misma zona pero de noche no sé no estoy seguro si meterlo en la serie de vídeos ya vimos ya conozco más estas zonas el conocimiento podría ayudar y sobre todo para mí el cuero si tengo el cuero no voy a tener bien subirme subirme la es una pierna balleta de combate más cuero es mi turno casco de campeón turbante amarilla y cuero lo que queremos es cuero realmente y todo lo demás se puede vender pero no estamos tan mal la vestimenta ahora si le rompemos a la postura por nuestro nivel y no me cambia el que no me cambia el trabajo es verdad que tengo el clín al clín hay que buscar todos los estandartes que estuvo en el nivel y te hace mucho más para combatir y aparte que soy alguien que le gusta completar mucho las cosas me estresa no tener todos los me causa ansiedad hasta acá espera que ahí me deje espera que ahí me dejó unos centros como va a ser no 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 a 17 4 no mucho tenemos dos caminos a partir de aquí me faltan tres estandartes aunque y la doble parte de flechas donde vas a donde crees que acá donde crees que vas creo que aquí es la subida para el objeto que estaba detrás arco de tres estrellas es lo mismo pero tienen más habilidades me agarraste desprevenido, lo acepto pero no va a ser muy bien quedan dos estandartes, bien, podemos llegar a nivel 20 tenemos... nivel 18, nivel 20, pocai y parece que es... nivel 20 o hasta... ¿A la jugamos? ¡Epaaas! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No me quiero ir todavía! ¡Sube, sube! ¡Ignóralo! ¡Ignóralo! ¡Me faltan dos estandartes! ¡No! Ok, gente, aquí voy a empezar a cortar porque, de nuevo, me gusta mucho hacer, completar al menos las bateras, todo lo demás. O sea, me llaman la atención. Entonces, esto de... Voy a cortar la grabación. Y cuando continúe con la historia principal, lo vuelvo a reemplazar. Mientras voy a estar farmeando por hacer cierre, como se dice, en directo. Y continuamos después de este pequeño corte, juega como una hora para ello. Ya regresé a la primera zona, y en todos estandartes y banderas. Tarde bastante porque me perdí. En la siguiente zona, después, teníamos todos. Y me dicen los dos campos de combate, que tenemos cada uno de los combates contra el boss anterior. Y ahora, y en el este, era un razón en completo desnapeado. Y encontrar las banderas, y pelear contra un soldado basado fuerte. Así que estamos en nivel bastante alto, a decir la verdad. En nivel 25, en comparación a lo que te piden de acá, que al nivel 17. Y pues, vamos a ir tirando con lo que tenemos. Y también vamos a intentar encontrar todos los estandartes de primera. Para que no pase, no pase esto prácticamente sobre el desgaste. Creo que podemos mejorar un poquito el equipo. Se podría mejorar lo que tengo equipado. Para tener un poquito más de defensa. Esto sea 20, esto sea 16. Tenemos cueros de nivel 2. Voy a mejorar solo esto. Y así tenemos un poquito más de defensa. De armas, creo que ninguna podemos ver. Estamos usando. Nos piden. Pero ya será nivel 3. Así que, pues bueno. Todo que ir avanzando y vamos por esas maneras. Hay que hacernos con el mapeado. Intentan encontrar. Se me olvida que no debo hacer eso. Ahí hace que se me olvido. Se me olvido leer la historia. Vale, cuando termine el sartén. Tienes que tener cuidado con los primeros bombatos. Porque va a ser nivel 1. Tienes que tener cuidado con los primeros bombatos. ¿Acaso me piensas que estoy pensando en mis estrategias de combate? No, hijo. Se tiras y lo que salga. Yo vine por ahí, ¿no? Veo una estandarte. Como el tercero. Ok, aquí hay que tener cuidado. Porque alguien se murió. Ah, porque era nivel 4. Porque alguien se murió. No hay, no hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado. tópico que me está atacando con las camas de caballera de caballería de y esto es una estandarte y esto es la salida de la cueva, todavía no quiero salir si todavía no quiero salir y mira que hay allá ah, la salida de trueno entonces, yo vine por aquí, quitó la puerta para agarrarse la banda y todavía me queda ahí a alguien mataron aquí pero mira, ya tenemos una bandera, o sea que nos pueden matar y nos vamos a aparecer aquí eh, uno, dos, tres enemigos no parece que haya mal no, más esto es tan fuerte ay, zombie, estaba cargando con su guarda aquí máscara de brujo cecina desintoxicante me van a envenenar cecina desintoxicante me van a envenenar la asesoría es de hecho de cara de Ushu el tipo de marino me disipa el estado de la acumulación de peneras ¿no? estoy enrope ¿no? estoy enrope voy a eso ¿qué es todo? no me voy a hacer me voy a hacer que bonito counter esta de hecho a mala ocio que esta aqui guardado pero bueno se comio el counter no me gusta que haya casas va a haber banderas dentro de las casas no parece que pueda esta es escalable bueno de rango 12 esta un enemigo pero que es donde esta el buitre no verdad? parece que es otro lugar aqui no esta el buitre tampoco es que hay muchos enemigos y alguien ya esta potenciando desde allá arriba puedo escar si puedo escar por eso no está está este Eiffel que la la Vamos a matar ahora al que lo defiende de la distancia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta podría rompar. Bien, bien, bien. Correcto. Nivel máximo 7. ¡Limitarra Kiang! Tengo la pulgada también. Lanza, pulgada. Ahora lo importante es cómo llego ahí. Yo creo que podría ser... ...que podría ser... ...es que aquí no, ¿verdad? Esta es por aquí el cambio de zona. Ahí tampoco he llegado. No, vamos. Bueno, todavía está dentro. ¿Sí? Ahí no. Sí. Vaya. A esta casa, a esta casa. A ver. Supongo que lo que brilla con mayor intensidad, ¿hace? Sí. Sí. Ya había llegado a esta casa, de alguna manera. Ya he estado. Ya he estado dentro de estas casas. O no. Puede que no. No, no. Sí. 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 Uy, acá está el cigarro. pero técnicamente ya nos hicimos todo el mapeado no creo que no creo que falta absolutamente más que el estandarte que está ahí arriba que seguramente porque por ahí ya estuvimos en el trato a las patas y no sé cómo llegar a la casa de aquí arriba donde hay otro contacto debe ser que desde el otro lado de la cueva porque parece que la cueva y aquí es donde derrotamos un par de enemigos que habían pasado dentro de todo lo bueno y estamos de problemas que esta cueva atacaron y tampoco de hacia la izquierda o seguir cuál es la mejor manera de bajar y fallo no sé quién los está potenciando no veo a nadie que lo pierde ahí ¿eres tú? ahora que me tire ¿dónde está el tigre? ahí está el tigre ¿quiere a nivel 15 porque el limpio whale hay que subir un poquito más harder? a tu no eres el que me está potenciando no sé porqué te estás peleando con alguien tu no eres el tigre no sé quién los está potenciando pero... tolerante por qué tra da peli una pocuita Y si no me pegan, pues da igual, tengo atención, Rama. Aprovecha, hay que aprovechar la altura. No, mira que ni lo había visto. Ni lo había visto. Estoy peleando. No vayas a llamar la atención del cibre, eh. Que se divierta ese bata. Vale. ¡Ay! Eso que es tarde. Esta zona se ve complicada. Acá también se puede bajar. Sigue sin gustarme la idea. La idea es correcta. Por aquí está en el estándar que habíamos. Ok, bien. El nivel máximo es 10. Ok, ya estamos ya en la medida de pelear contra el tigre. Me faltan 3 banderas. Que suben a 16 al nivel mínimo. Y me faltan 2, 18. Ahora, ¿quiero venir por acá o quiero darme un roll? ¿Cómo que por acá puedo volver? Voy a ver. Quien pide que se tiró o no pudo volver. Prefiero continuar por esta zona. Vamos a bajar. Espérate. Tú eres el que ha matado. Ok. Voy a ofrecer para ponerme a su nivel. Bueno, para 15 al menos. Y, bien. Con esto. Resuperamos. Resuperamos. Ok, esta es bandera. El tigre. Aquí no. Aquí no. ¡Tap!